Bueno, 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 bueno. ¿Cómo está la segunda mujer más bella de todo el castillo? ¡Guau! Palabras grandes, ¿no? Con tantas mujeres y donceas que hay por estos pasos. ¿Cómo está la segunda mujer más bonita? ¿Y cuál es la primera? Tú también, princesa. Es que ocupa los dos lugares. ¡Ah! Está bien. Pero ya el rubito que subo un momento ahora cuando... ¿Y qué pintas son esas? Es que hemos ido a un sitio, hemos ido a un sitio. En un sitio con frío hemos ido. Y necesitábamos vestirnos un poquito así más. Más abrigaditos, ¿no? Sí, más abrigaditos. Mira, mira. Te ha enseñado un truco. ¿Va, cambias? Yo esto se lo he enseñado. Mira, esto se lo he enseñado yo, ¿ves? Eso. ¿Has visto? Se lo he enseñado yo, en verdad. Se lo he enseñado yo. Pero... ¡Hala, qué es eso! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Al punto, compórtate, porque voy a coger una correa y te voy a atar como un perro, ¿eh? Pero yo no... ¡Uy, me quieres atar! A mí me mola eso, ¿eh, nena? A mí me mola. ¿Que te mola? Sí. La idea es castigarte. No... Sí, está bien. No le ha pasado nada. No, no, que ya no siga. ¿Pero por qué? ¡Caimus! Está bien, mentira. Está bien. ¡Caimus, no se haga! ¡Ay! ¡Ay! ¿Estás bien? Es porque he hecho el... Sí. Me escopio el suelo con la cara, pero sí, por lo demás. Es que es un truco que tenemos. Le llamamos el hechizo mortal. El hechizo mortal, pero... Hombre, si lo haces desde las escaleras de... Ah, por cierto, mira, te presento a seis. Me voy a mi mejor amigo. Sí, lo conozco, lo conozco. Sí, sí, estuvimos hablando anoche. Lo conocí ayer. ¿Ah, sí? Sí. Estuvimos hablando anoche. Escucha, ¿qué tal si te presento al nuevo miembro del consejo? ¿Cuál es el nuevo miembro del consejo? A ver. ¡Hostias! ¡Mierda! Me ha copiado. Nos hemos leído. El nuevo miembro del consejo. A ver. ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te voy a explicar? ¿Cómo...? Tú a mí me quieres poner a prueba, a ver, tú a mí me quieres que yo saque todo, a todo. ¿Sabes lo que le voy a decir a uno arriba? Gilipollas. Lo que yo nunca suelto por la boca. Le dijiste a uno arriba, gilipollas. A un tío. Son de Doraemon. Uy, son de... ¿Qué? ¡Doraemon! ¡No! ¡Doraemon, man! Uy, son de Doraemon. ¿De qué están hablando? Fua, me encantan, ¿eh? Una pregunta, ¿cuál es tu color favorito? ¡Qué guapo, tú! ¿De qué están hablando, chicos? Se me han partido. ¿Cuál es tu color favorito, nena? Cuando me... Cuando quieras... El rosa. El rosa, pues sí. Cuando quieras... Me gustaría... Que... ¿Qué, qué? Meter la mano en el bolsillo. Mágico. ¿Viste que la andeja al bolsillo? La mano en el bolsillo es mágico. ¿Y qué bolsillo me estás hablando? Justo la andeja al bolsillo, brother. Sí. Bueno, que te acabas de despertar ahora, Charlotte. Sí. ¿Y qué tal has dormido? Pues... La verdad es que... Muy bien. La verdad es que nada más despertar he visto a gente de fulguris en la casa y de buen rollo, así que para mí ha sido como... Eh... Que bueno, te quería decir que gracias ayer por defendernos. Sí, muchas gracias, Charlotte. La verdad que... Se me puso palote, la verdad. ¿Vos vas a seguir diciendo una y otra vez, otra vez lo mismo de Sandese? ¿Puedes decir una frasecita solo así, chiquitita, 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 chiquitita? ¿Puedes incluir pene, alguna puntorita? Aunque sea muy pequeñita, invéntalo, haz un esfuerzo. En lo más profundo de dentro de mi corazón, siempre hay un huequecito para ti. Y cada vez ese huequecito se va haciendo más grande. Toma tu culo. Ay, qué bonito. Lo ha dicho él eso. Y yo estoy diciendo que tiene... ¿Qué cosa? Que no me he enterado, rapita, la lengua. Nada, nada, nada. Cada vez ocupas un trocito más grande dentro de mi corazón. Yo sé que tengo un corazón de ballena. A mí me dicen el ballena. ¿Ah, sí? Sí, por el corazón y por la... Gracias. De nada. ¿Y por la qué? ¿Por la qué? Bueno, te la sigo yo por la polla. Por el mío productor. ¿Otro? Oye, oye, no. Escúchame. Él piensa, yo digo. Por la cola, por la cola. Por la cola. Por la cola. Sí. Por la cola. Y por el tremendo corazón que tengo. Ya, claro. Sobre todo eso, el corazón. Y por eso te digo que... Creo que es lo más importante. Que... 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 Yo me he puesto un poco de dentro ayer, ¿sabes? Porque vi que me estaba defendiendo el capa y el espada y dije, guau. Esta chica vale la pena, ¿sabes? Es una chica guapa. Inteligente. Pibón. O sea... Dotada. Dotada. De buena gente, de humor. El mismo... ¿Te gusta el mismo...? ¿Tu color favorito es el mismo que el mío? ¿El rosa? El rosa pussy, sí. Nos acabamos las frases. ¡Guau! ¡Guau! ¡Uy! ¡Hemos dicho lo mismo! ¡Hemos dicho lo mismo! ¡Guau! ¡El mismo tiempo, hermano! ¡Hostia! Es que todo es un tracción, ¿eh? ¡Fua! Es que esto es amor a primera vista, ¿eh? Así es. Así es. Y Alfoncito te está poniendo tierno. Mira la cara como le cambia y todo. Sí, sí, sí. Y me pongo un torrón. Es verdad, te tengo que decir una cosa, ¿eh? La han tirado muchas chicas y Elsa ha negado. Ella ha dicho, no, yo solamente estoy para Charlotte. Eso es verdad. La Minerva esa no para de tirarme fichas. Y le he dicho, nena, la Minerva, y le he dicho, nena, eres guapa, pero la verdad que yo estoy con Charlotte en mi jevita, ¿sabes? Y no le podía poner los cuernos después de todo lo que hace por mí, porque la quiero. Delante mío lo hizo. Así es. ¿En serio? Y todas me quieren tirar, todas quieren mi jugo de pera. Exacto. Lo que no sabes es que esa varita ya tiene dueña. Eso es. Ya tiene funda, mi varita. Claro. Entonces, ¿tú le dejaste claro a Minerva que no querías nada con ella? Sí, por supuesto. Se lo dijo, y de hecho le dijo tu nombre, le dijo, estoy con Charlotte. En un lugar más retirado porque tengo que contarte algo a ver si... Uy, ¿has sueñado conmigo? ¿Has tocado la guitarra pensando en mí esta noche, nena? No. No, no se toca la guitarra, pero se tocará el arpa, el piano... Y el totete. ¿Se toca mano limpia o con...? O algo así. Pues se toca con las yemitas de los dedos con mucho amor y con demasiada sabiduría. Uy. Ya. Me gustaría verlo. ¿Ustedes nunca han visto un arpa como se toca? Sí, hombre, claro que lo he visto. Pero me gustaría ver cómo la tocas tú. Ah, bueno. Pues un día, si quieres, te toco la arpa y te canto. ¿Usted canta mientras tocas el arpa también? Joder. Claro, sé cantar mientras te tocas. Hostias. ¿Cómo que le tocas mientras cantas? Mientras cantas. Pues el arpa. ¿De qué estás hablando? Estoy en el coro de la escuela, no sé si lo sabías. ¿Es de coro? ¿Y qué eres del coro? ¿Qué tipo de cantante eres del coro? Pues todos tenemos que cantar. Lo que pasa es que no sé qué ha pasado con la profesora que lo ha dejado un poco al aire. ¿Ah, sí? A ver qué pasa. ¿Lo ha dejado un poco al aire? Qué maravana. No es la hora de merendar ahora. ¿Por qué razón, motivo, circunstancia, tendría algún actitud o compañera fuera del lugar contigo? ¿Tú le has dado pie? A Minerva. ¿Cómo? Uy, celosa. ¿Estás poniendo celosa, princesa? Uy, qué tanto. No, para nada. Las cosas sobre la mesa. Ay, sobre la mesa. Venga. Aquí mismo, venga, va. Hostias. Los papeles sobre la mesa. Ah, vale, perdona. A mí me da igual el modo bowyer, eh, a mí. No, yo ya me iba a asustar. A mí me da igual el modo bowyer, eh. Bueno, no me evadas el tema. Sí, dime, dime. Es una bastante directa. Dime, dime, dime. ¿Te lo tengo que repetir? Ah, lo del tema de Minerva. Mira, la verdad que a Minerva le tiré la caña antes de conocerte. Entonces, yo creo que está ahí como que le mola a este body, ¿sabes? Pero yo ya se lo he dejado claro. Le he dicho, nena, a mí la que me gusta es Charlotte. Y es mi novia. Así que, a partir de ahora, solo bebo jugo de princesa de Charlotte. Ah. ¿Entiendes? Interesante. Muy bien, así. Tienes que dejar las cosas claras. Y una cosa. ¿En qué momento decís que soy un novio? Porque es que me llegué con los oídos ayer también lo mismo. ¿No sabes lo que es lo de jugo de princesa? No. ¿Qué es eso? Nada, nada. No he preguntado, pero... ¿Y qué? Dime lo de los novios. ¿Qué pasa? No, ahora me dices qué es eso. ¿Por qué no me vas a dejar aquí de ignorante? ¿Qué es eso? El juego de princesa es lo que sale cuando tocas el arpa muy fuerte. Pero si el arpa es un instrumento, no sale nada. El sudor que le sale en las manos. Claro. Claro. Porque te cansas al fin y al cabo. Es un deporte. Ayer me enteré que por lo visto andaban diciendo en los pasillos que tú yéramos novios o algo así. Que por eso yo di la cara por ti, básicamente. Me lo dejaron entender. Dar la cara por mí. Me has dado la cara por mí, pero todavía no me has dado lo otro. ¿El qué? ¿El qué? El... Tú estás cortado ahora mismo, como tú eres, de atrevido, te estás cortando. Vocalista, habla bien. El corazón, el corazón. El corazón, muy bien. No me ha hecho todavía el corazón. A ver, eso se gana poco a poco. ¿Sabes? Eso. A ver. Yo veo en ti una persona. Te visualizo una persona, te visualizo como un líder. Un líder que va a callar muchas bocas, que va a ser respetado, pero no con violencia, sino con la palabra. ¿Tú sabes que mi padre me enseñó una cosa? Que la educación se lleva a todos lados y se ganan más batallas con la educación y el saber hablar que con la violencia. Es cierto, la verdad. Es completamente cierto. Tienes toda la razón. Yo abogo por eso. Así que... Quiero... De verdad, quiero que intercambiamos ideales. Un poquito de todos. No sé si te parece... O sea, ¿quieres volver a crear el consejo otra vez? No, 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 no. Olvídate del consejo, ya está. Se acabó. El consejo quedó ahí. Pero el consejo va a tomar, básicamente, lo más seguro entre... Como están vigilados ahora mismo, no va a ser el momento de atacar. Pero en cualquier momento, cuando se despisten los fantasmas y los cuadros y todo lo que dijo Marisa, van a ir a por ti, a saco y a mí. ¿Por qué? Porque yo los encaré y les dije la verdad. Bien dicho ahí. Y te tienen celos, envidia, resentimiento... ¿Sabes por qué me tendría que tener celos? Porque estoy con la chica más guapa de todas, tú. Pero yo... Yo quiero que te entiendas que la belleza se encuentra en nuestro corazón y en nuestro cerebro, no en nuestro... Pero yo no he dicho que sea la más guapa por fuera. Ah, bueno. Perdón, entonces ya no me vas a sacar los colores. Me vas a sacar los colores de verdad. Aunque también. Por fuera y por dentro, nena. ¿Qué están haciendo los chicos? Se están arrimando. Están jugando, están jugando. Es que estoy viendo como mucho manoseo, ¿no? En esta parte que ponía. Oye, manoseo de que estamos con el libro, que no te enteras. O sea, habla. Mira cómo lea Rafita, mira. A ver, es que... A ver, yo qué sé. Dale un segundo ahí, Rafita. Pásame esa página del libro, Rafita. Voy. A ver, yo es que estoy leyendo, pero... Es un guarro. ¿Para que planifiques un plan por si acaso? Intentan tener persecución hacia ti y a los tuyos. Pero con la mente fría. Trátalos con educación, con respeto. Porque desde la mínima que tú les digas algo, van a ir en contra tuya. Entonces quiero que pienses con la cabeza. Yo siempre pienso con la cabeza. Sí, sí, lo sé. Pero que no te... Con la de abajo, díselo. Te explico. Porque te van a atacar por ahí. Te van a dar motivos para que caigas. Así como yo les digo motivo para que cayeran en el portal a corrupción que había y no pudieron hacer nada. Pueden usar la misma a tu manera, ¿me entiendes? A tu contra. Sí, lo sé, pequeña. Pero tú no te preocupes. Yo siempre salgo airoso de las situaciones porque tengo cerebro. Claro, todos tenemos cerebro. Lo que pasa es que luego me acuerdo de ti y se me desconecta, ¿sabes? Porque solo pienso en ti a veces. Hostias, es verdad. Lo has contado el poema, que lo has hecho hoy. El poema, sí. Sí, cuéntaselo. Ahora le cuento. ¿Cómo era? Es que no me acuerdo. No me acuerdo cómo era. Cuéntale, cuéntale, ¿qué le he escrito? O mi bella amada. Con tu cara y tu mirada a mí me enamora cada día. Las hojas caen y el cielo calpa. Desvanece sombras, desata el alma. Tus manos como montañan a mí me encantan. Tus manos así que tocan larpa a mí. O mi pequeña Charlotte. Mi polla en tu mentón. Te amo, Charlotte. Sí. Bueno. Bueno. Para la próxima intenta, en vez de decir esas cosas, pues algo más así. Totalmente. Es el profesor. Charlotte. ¿Y quién es ese? Es el guardia. Es el payaso que nos está tirando mierda todo el día. ¿Has visto? Hasta los guardias nos buscan y nos intentan meter mierda de todos. ¿Sabes lo que me dijo a mí ese ayer? Me dijo que él y él se habían sapeado y que yo soy el sapo para ellos. O sea, nos estaba intentando buscar. Mi hermano con la única persona que estás contigo, Charlotte. Espérate, llevamos una semana conociéndonos, en verdad. Que yo confío en él, ¿eh? Simplemente eso. Que no me gustan las tonterías. Que no, que no. Llevamos una semana conociéndonos, en verdad. Oye. Ya llevamos una semana. Tenemos que celebrarlo. Tened una animación de besos. Quedáis muy bien. Sois… Buah. Qué pareja más bonita haríais, ¿eh? De verdad os lo digo. Oh. Qué me lo sé. Qué bonito. Cómo os brillan los ojos, ¿eh? Sí. A ella le brillan un poquito más porque… Yo creo que, aunque no lo quiera… Aunque no quiera decirlo, está tan malada de mí también, ella. Oh. Qué bonito. Hombre, si a ti te brillan, a mí me brillan. Ven, nena, que te voy a besar esa boquita. Oh, qué apasionado de eso. Ya estabas tardando, de hecho, ¿eh? Me encanta. No te lo puedo negar. Me gusta. Hostia. Al final, en un principio me resultó incómodo, pero la verdad es que ya me he acostumbrado. Es que yo soy una de esas personas que soy… ¿cómo se dice? Decidida, ¿sabes? Y se vergüenzas. Ya. Pero romántico a la vez. Y eso no lo puedes negar. Eso es, y romántico a la vez. Señor Jalcoso, ¿qué le dije yo a usted anoche? ¿De qué? ¿Qué pasa? Que cuidase de aquí, de la señorita, y estoy oyendo ahí hablar de… Yo nunca he dormido con un chico y solamente con las amigas. No, pero es nada. ¿La estoy cuidando? Sí. Claro. ¿Sí? Bueno, ¿y entonces qué es lo que hemos oído? Pues lo ha dicho ella, eso. ¿Ha dicho que ella ha dormido con sus amigas? Claro. ¿Qué tiene de malo? Miradito con Charlotte, cuídemela bien, ¿eh? Yo la cuido lo que mejor sé. Y soy una persona, soy un galán. Usted no se preocupe, señorita, que va a estar en la mejor embarazo. Le he hecho un poema. Me ha hecho un poema. ¿Ah, sí? ¿Cuál? No, es que ya lo he tirado. Sí, y yo no me acuerdo tampoco. Hay que ser como el mío. Entendido, entendido. ¿Y usted, señorita, se acuerda del poema? Sí, díselo. ¿Algo? Ha sido muy bonito. Sí, díselo, díselo. A ver, síganos, síganos. Pues hablaba un poco de eso, que le gustaba todo de mí, que… Bueno, hay cosas que no las voy a volver a repetir porque no están en mi oculario, pero hay cosas que… Pues nada, jóvenes, ustedes cuídense y sigan a los suyos sin cometer ningún tipo de locura, ¿vale? Por suposísimo que no. Claro que sí, profesora. Muy bien, sean responsables, tengan cabezas y tengan en el curso ninguna incidencia… Yo siempre voy con la cabeza por delante, siempre. Dos cabezas piensa mejor que una. Siempre. Carlos, tenga cuidado y, ¿de acuerdo? Que eso es una señorita, no vaya a ser que… ¿vale? Yo soy una señorita, sí. ¿Y yo un señorito? Soy pura. Muy bien. Y yo puro. Él es puro también. Claro. Sí. Pues nada, venga, cuídense. De momento. Cuídense, señores. Sí. Nada. Y cuídela bien, ¿eh? Sí. Yo siempre, siempre. Estupendo. Hasta luego, que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Si tú te sientes sola, me envías un búho y te vienes a casa a dormir. Dejaré la ventana abierta. Vale. Y si quieres poner… Pero es un secreto nuestro, ¿eh? Sí. Dejaré la corbata… Si vienes, dejaré la corbata puesta en el pongo de la puerta. ¿Cómo te gusta Doraemon? ¿Doraemon? Sí. ¿De cuándo? No sé quién es Doraemon. ¿Ah, no? Bueno, ¿cómo no vas a saber? No. Ya. Oye, ¿y tú cómo sabes tanto de…? ¿Es verdad? ¿Quién es Doraemon? He visto unas pisadas. He visto unas pisadas. Lo que veo es a Doraemon con la boca muy abierta yo, bro. No sé… ¿Dónde está? Yo quiero conocerlo. No sé, lo he visto un poco. No me suenan, eh. Mira que estoy muy a la moda, eh. ¿Estás segura que no te suena Doraemon? No. Joder, pues yo… ¿Cómo no? Que llevas un artículo que es de Doraemon. ¿Yo? Sí. El bolsillote mágico, diría yo. Pero bueno… Eh… Por ahí… Es que no me estoy enterando de hablarme bien, chicos. Vamos a ver, nena. Que llevas unas plagas de Doraemon, ¿vale? Ya está, ya te lo he dicho. ¿Cuándo me has visto en las bragas? Cuando te has puesto ahí que te he dicho de dejar de enseñar la merienda y te has sudado la polla. A ver, Charlotte, Charlotte… Vamos a hacer claro… Pero si yo me pongo las manos… A ver… No… ¿Qué dices? Tú sí. Yo no he mirado, eh. Que conste. Y no se llama Doraemon. ¿Cómo se llama? Que lo sepas. El muñequito ese no se llama Doraemon. ¿Cómo se llama? El gato cólmico. Puchi. ¡Puchi! Puchi el gato… Sí. Ah, pues me encantaría conocer a Puchi, entonces. Es un muñequito de la tele. Ese también guarda todas las cosas en el bolsillo. Eh… No, tiene poderes mágicos. ¿Y qué hace con el bolsillo? ¡Que no tiene ningún bolsillo! Pues ahí en el… Ahí en el… El Puchi tiene un bolsillo enorme ahí. Yo ahí veo una andija, eh. Sí. Yo creo que te has equivocado, eh. Yo creo que te has equivocado, eh. Pero ¿tú por qué eres tan sincero? ¿Por qué me miraste la ropa interior? Si yo tengo las manos así… Si te sentas las manos abiertas. Perdón, Charlotte. Oye, pero estás segura. Que no. Que es un gatito cósmico que tiene poderes. Pero no tiene ninguna mochila ni nada. Sí. Ya, ya. Es medio aeronático. Ya, ya. O hermana. Nos vamos ya. Un besito. Oh, qué apasionado. Qué bonito. Qué romántico. Qué buen beso, eh. Cuando haces ese sonido a mí me pone incluso, eh. Qué romántico que soy. En fin, vamos a hacer cositas. Te dejamos ya que hagas tu movida, ¿vale? Princesa. Venga, dale. Un besito en… Hasta luego, Charlotte. Un besito en la frente de Caillou, ¿vale? ¿En la frente de Caillou? ¿En la frente de Caillou? En la frente de Caillou. En la frente de Doraemon. En la frente de Doraemon. En la frente… Eso. Que vaya muy bien, eh. Hasta luego, Charlotte. Hasta luego. Ustedes hablan más rara, a veces yo no los comprendo, eh. No, es que no lo sabes. Te das. Gracias, Gracias.